voy a hablarles en inglés porque desgraciadamente no se me da demasiado bien hablar en castellano siento aburridos con esta lengua pero espero que no obstante resulte útil lo que os voy a contar hoy sobre la masa crítica y la experiencia de nápoles así como los problemas que tenemos con la deuda empecemos pues el año pasado en nápoles nació el comité de la auditoría y el observatorio de los comunes la democracia directa y los derechos esenciales de la ciudadanía fue el resultado de una serie de iniciativas ciudadanas pero no obstante no fue fácil al principio porque nos enfrentamos a muchos desafíos en los diferentes grupos de trabajo es las dos entidades nuevas como las hemos definido han supuesto una ruptura no sólo en italia sino también el resto de europa y suponen una buena práctica a pesar de las diferencias locales entre diferentes entidades hacemos un llamamiento para que haya un debate público entre la ciudadanía y además proponemos que se hagan una serie de enmiendas y de protocolos así como muchas otras actividades pero estas son las principales el observatorio y el comité nos han dado una serie de experiencias y habilidades sobre las validades de los movimientos que están presentes en los territorios con el fin de promocionar una mejor gobernanza nos oponemos a la especulación inmobiliaria y queremos contrastar la privatización de los recursos públicos frente a los bienes comunes nos oponemos a una sobre turistificación de la ciudad de la ciudad y proponemos una economía alternativa de este modo hemos hablado y hemos debatido y reclamado lo que denominamos los espacios comunes de la ciudad como el filanjeri junto a unas redes internacionales como ataque y como la red de auditorías para la financiación pública para la cancelación de la deuda del tercer mundo hay muchas otras realidades sociales que debemos también tener en cuenta y os voy a mostrar dos ejemplos en el tiempo de correa en la república de ecuador canceló las deudas que se habían contraído con acreedores privados internacionales y la comisión de la deuda de grecia en 2012 también hizo un llamamiento sobre la ilegitimidad de esta deuda sin embargo se trata de los proyectos que sólo han tenido éxito de manera parcial debido a la entrada de la derecha en latinoamérica y al memorándum de chip más sin embargo pese a estos fracasos podríamos denominarlos así no hemos tenido miedo de enfrentarnos a los siguientes desafíos desafíos se trata de un desafío neomunicipalista que sabe cómo atacar a aquellas políticas que pretenden curar el presupuesto que quiere ser recortado así como se recorta la solidaridad no se trata este comité de otro tribunal de cuenta y no va a reemplazar a los jueces públicos que ya lo hacen sino que debe conformar una herramienta política que se oponga al endeudamiento y que defienda los derechos básicos así como las decisiones relacionadas con lo social y lo económico el principal objetivo del comité que es bastante ambicioso y que tiene una perspectiva de futuro es acabar con la financiación privatizada de lo público pero vamos paso a paso creemos que algunas partes de la deuda de la ciudad de nápoles y de algunas autoridades locales en general no son solamente injustas sino también ilegítimas ilegales y además odiosas no solamente porque no se contraen por el interés de lo colectivo sino porque además suponen un impacto sobre la población esas partes de la deuda que vamos a analizar deben ser canceladas de manera unilateral con el fin de que prevalezca el interés general y público se deben promocionar y financiar políticas sociales las escuelas deben ser una prioridad para la seguridad de las y los estudiantes son sólo ejemplos de los intereses desproporcionados que se han adquirido a través de créditos y préstamos con bancos privados como por ejemplo la casa deposit y prestiti y crédito oficial se deben liberar recursos que estén disponibles para la ciudad debemos cambiar los contratos que se han adquirido con los bancos financieros internacionales y que han supuesto un desastre para la economía pública ya que gestionan el dinero como si estuvieran jugando en un casino se les debe dar la vuelta a todos estos acuerdos y se debe cancelar la deuda sin ningún tipo de condición con el observatorio en el comité hemos hablado de diferentes eco alternativas no solamente en un sentido monetario en lo que respecta a cómo defender la herencia pública encontramos que hay una serie de medidas que ayudarían a fomentar cuestiones sociales de una mayor prioridad hemos organizado el comité en tres comisiones diferentes una que trabaja con la deuda pública y cómo se ha ido acumulando y que también trabaja sobre cómo el cambio de normativas que tienen lugar en los gobiernos locales o por parte de la comisión europea si tienen un impacto directo sobre las economías locales hay otro grupo otra subcomisión que propone acciones a las administraciones locales y así evitar las políticas de austeridad que nos imponen desde europa se trata por tanto de renegociar los préstamos de hablar de nuevas estrategias y de liberar una serie de opciones alternativas para los servicios públicos como pueden ser el transporte público sin embargo se está intentando bloquear todas estas alternativas que proponemos queremos también defender la herencia local conocemos los mecanismos y las políticas de austeridad de europa que nos impiden tener un gasto público en los servicios que son necesarios y todo esto se debe al paradigma neoliberal para poder pagar la deuda se vende la herencia pública al mercado privado se trata sin duda de especulación como ya han mencionado mis compañeras anteriormente se está intentando generar una serie de orientaciones dentro del comité que nos permitan establecer propuestas técnicas y políticas y enviarlas al parlamento queremos poder apoyar los gobiernos locales con el fin de que estos puedan definir qué parte de la deuda resulta y la legítima y no debe ser pagada se trata de intentar entender cómo funciona el sistema de la deuda y declarar ilegal y legítima y odiosa esa parte de la deuda que no debe ser pagada y así devolver recursos a los y las habitantes de las ciudades se trata de cambiar la sociedad en la dirección política que favorezca la igualdad social a nivel humano se trata de una responsabilidad política que no podemos seguir posponiendo creemos que no es posible que sigamos tras un supuesto consenso electoral entre aquellos que comprometen el dinero público para cumplir o para satisfacer únicamente con sus propias necesidades y es por ello que proponemos un camino alternativo para las políticas económico para las políticas económicas que se desarrollan a nivel local que desmantelan la salud pública y que destruyen nuestro sistema de bienestar se trata de descolonizar este sistema ya no es aceptable seguir diciendo que no hay dinero suficiente para todo se tratan de conceptos que estamos intentando desarrollar junto a una serie de movimientos sociales en nuestra batalla es necesario que continuemos con dicha batalla de una manera participativa abierta que implica a todos los actores Nápoles por tanto es una ciudad sin miedo muchas gracias abierta que implica a todos los actores